Bueno, informar a la población que en coordinación con los dirigentes se ha personado un funcionario municipal a los diferentes barrios, ha visitado los domicilios y ha levantado una nómina, la cual posteriormente, bueno y durante el proceso de elaboración de la lista, se ha evaluado que dentro de este núcleo familiar no existan personas que perciban un sueldo del Estado, es decir, que no sean profesores, militares o que trabajen en alguna institución pública. En segundo lugar, de que no existan dentro de este núcleo familiar o bajo el mismo techo y que compartan la misma cocina, obviamente, personas de la tercera edad, personas que reciben el bono Jonas Urduy y también personas que reciben el bono para personas con discapacidad, valga la redundancia. Entonces, si dentro de estas tres categorías no hay dentro de este núcleo familiar, estas personas que ya perciben una ayuda del gobierno central, entonces no pueden recibir doble ayuda, sería que están recibiendo dos veces, entonces no sería justo para aquellas personas que no están dentro de estos parámetros. En ese sentido, pues la lista nuevamente, se ha escogido los funcionarios municipales que viven en estas zonas, que conocen al sector, y en muchos casos se han ido depurando, porque ya hay esto, hay personas que perciben sueldo del Estado, etc. Pero de todas maneras, es probable que, como estamos viendo en diferentes barrios, que durante el censo, durante la visita, muchas personas no estaban, se encontraban en el viaje o no, por alguna razón, no han sido tomadas en cuenta. Es así que se les ha pedido que extinan una bandera blanca, como es en el caso de Isla Grande, como ha sido en el caso de Los Cedros, como ha sido en el caso de todos los barrios que hemos visitado hasta el momento, hemos pasado por todas las viviendas, los hogares que tenían la bandera blanca. Existen algunas zonas que no, algunas viviendas que no pertenecen a ninguna zona, a ningún barrio, entonces es lo que nos falta, pero estamos dedicándonos en las mañanas solamente a eso, a buscar las banderitas blancas. Pero eso simplemente, es cuestión de tener paciencia, entendemos que las personas del centro, y más aún las de la zona sur, van a ser las últimas en ser atendidas, pero ese es el cronograma que estamos haciendo desde el extremo norte hasta concluir en la zona sur, es cuestión de tiempo. Estamos con todo el personal del municipio, somos casi 200 empleados, y hemos recurrido a la cantidad mínima porque también debemos respetar la cuarentena, somos funcionarios que nos exponemos, al igual que los policías y los militares, somos quienes más contacto tenemos con la población, y debemos guardar la precaución también, entonces estamos con todos los vehículos del municipio, nos están apoyando también ciudadanos comunes con sus vehículos en repartir, y bueno, en este caso estamos ya en la zona Los Sauces. Se ha coordinado todo entonces con los presidentes de los barrios, cualquier reclamo, sin embargo, ustedes van a estar atendidos. Claro, ese es el objetivo, llegar a los que realmente necesitan, ese es el objetivo que tenemos, habíamos planificado al margen de la lista, un 20% de imprevistos, ¿no?, de personas que no estaban en la nómina, y aún así estamos haciendo un uso eficiente de los recursos, y pensamos que podemos aún ampliar a 100 dotaciones más, aparte de las que se han previsto que no se han anotado, entonces pensamos que vamos a llegar a toda la población, a todo el área urbana de Rurnavaque, y lo que pedimos es colaboración, y más que todo, conciencia de los ciudadanos. En muchos casos hemos encontrado que eran profesores, o que el marido o el esposo era un funcionario público, o la misma persona, en algún caso un dirigente, inclusive era funcionario público de una institución pública, y estaba recibiendo la canasta, y esa es la principal condición que esperen en casa, si empezamos a ver aglomeraciones de personas, vamos a suspender la dotación de alimentos, precisamente porque debemos respetar la cuarentena, ya hemos visto en diferentes partes del país, que por debido a la aglomeración que ocasionan este tipo de actividades, se pueden iniciar acciones penales en contra de quienes están haciendo la actividad.